Gracias por tu pregunta. Los planes que tenemos asociados a Huella de Agua, como les mencionaba anteriormente, es continuar con la medición para poder tener comparaciones frente a nuestra línea base y por supuesto con toda esta información tener o enfocar nuestras acciones de una manera mucho más asertiva a través de información verificada. Esos son los planes que tenemos por ahora. Lo que viene también es consolidar toda la información en nuestra estrategia y a partir de ello ya definiremos metas asociadas a nuestra gestión. Aclaremos un poquito primero qué es la huella del agua. ¿A qué nos referimos con ese término para que la gente sepa? Claro que sí. Cuando hablamos de huella de agua y en nuestro caso bajo la metodología ISO 14.046, estamos hablando básicamente de evaluar cuál es nuestro impacto frente al uso o el consumo del agua en cualquier proceso, cualquier organización. De eso se trata básicamente huella de agua e identificar por supuesto cuáles son esos impactos potenciales asociados a su uso. Ustedes vienen trabajando por este impacto, sin embargo, ¿cómo la comunidad puede unirse a la cuantificación de huella de agua? Con tu pregunta, ¿cómo se puede la comunidad unirse a la cuantificación? Por el momento, si hablamos de huella de agua organizacional, como es el caso de nosotros, involucramos únicamente la información asociada a la compañía. Sin embargo, esto es una metodología que la podemos usar todos en nuestro día a día para poder entender un poquito más cómo es la interacción que tenemos con este recurso. Así que pues con esto los invitamos a todos también a que empecemos a entender un poquito más cómo es nuestra interacción como personas con la huella de agua, con este recurso. ¿Qué tan complejo es hacer una medición de la huella del agua? Es bien complejo, depende también del alcance que tenga el estudio que quieres determinar. Para nuestro caso, al involucrar todas nuestras operaciones, tomó bastante tiempo, requiere la recolección de mucha información y por supuesto el procesamiento de muchos datos. Así que es algo que sí requiere de tiempo y dedicación para poder tener unos datos confiables y con ellos poder tomar decisiones. ¿Esto demuestra la responsabilidad que viene realizando la empresa, no solo con el medio ambiente, con la responsabilidad pues en tener prácticas saludables para la sociedad y frente pues a las políticas que trae el nuevo gobierno y el tema del uso del agua razonable frente a la obra del mundo? ¿Es cierto? ¿Es cierto que se previene presentando en el parque? De hecho, la huella de agua es nuestra línea base para poder mejorar todas estas propuestas y todas estas acciones asociadas a la gestión integral del agua y como ustedes bien saben, como compañía, la sostenibilidad hace parte de nuestros valores SPID y con ello y con la verificación de huella de agua precisamente queremos reforzar ese compromiso que siempre hemos tenido con este importante recurso. Para, digamos, para contexto de las personas, a veces se piensa que hacer, digamos, la trazabilidad del agua es solamente lo que consumimos al día, lo que tomamos al día, lo que utilizamos para los alimentos y que hasta ahí llega de pronto el uso del agua, pero con la charla que usted nos acaba de dar ve uno que es muchísimo más allá. ¿Podríamos profundizar un poquito en ese aspecto? Claro que sí, Marta. Bueno, pues eso que tú mencionas de ese consumo directo solo es el 5% de lo que una persona real consume. El otro 95% está en el agua que normalmente es invisible para nosotros, es decir, el agua que está en la producción de los alimentos que consumimos, en la ropa que usamos, en todo lo que compramos. Así que efectivamente, cuando hablamos de huella de agua, bajo la metodología tenemos que ampliar un poquito más ese alcance y no solo enfocarnos a esos consumos directos sino también a los consumos indirectos que están asociados a los procesos de producción de todo lo que consumimos y de todo lo que compramos. Cuando iniciaron este proceso, ya el nuevo método que ustedes están utilizando, ¿más o menos cuánto se ahorra la empresa en los procesos que vienen realizando? Por ahora es un dato que no tenemos, lo que queremos aquí a partir de los resultados que obtuvimos de huella de agua es empezar a enfocar nuestros esfuerzos y nuestras acciones y por supuesto a través de acciones seguramente vamos a conseguir eficiencia en el recurso y esto esperamos se traduzca entre la reducción de impactos y también una reducción de costos operacionales. Algo dependiendo de las actividades que se realice, también sería el tratamiento de este líquido para poder saber en qué puede ser reutilizado. Así es, de acuerdo. Según las actividades que nosotros realizamos tenemos que enfocar cuáles son esos tratamientos o esas acciones enfocadas a la reducción del recurso o a la reutilización. Todo depende del procesamiento que vaya y que interaccione con el agua. Bueno, ¿qué enfoque positivo ha tenido la comunidad actualmente o de tiempo atrás con ustedes con este estudio de huella de agua? Bueno, por ahora como esto es una primera línea base, nosotros arrancamos con este proceso en el año pasado y hasta más o menos abril de este año fue que tuvimos los resultados y verificamos, por tanto todavía no tenemos una interacción directa con las comunidades frente a esta nueva forma o esta metodología que estamos utilizando para la cuantificación de huella de agua de la compañía.